El alcalde de Tenabo, José Francisco López Cú, puso en marcha acciones de saneamiento básico en todo el municipio, que consiste en aplicación de caleo y repartición de pastillas de cloro y plata coloidal, con la finalidad de prevenir riesgos sanitarios relacionados con factores físicos y químicos del agua y de los alimentos que provocan enfermedades infecciosas y parasitarias, por lo que el Edile exhortó a la población reforzar las medidas de prevención en sus hogares. ¡Gracias!